¿Lo vas a hipnotizar? Bueno, de alguna manera sí. Abre los ojos y miras tus dos. ¿Y qué pasa? No los puedo separar. ¿No los puedes separar? ¡No los puedo separar! ¿Qué tal, himnonauta? Estamos aquí en la entrada del Teatro Maravillas. Y me propongo a ver si logro convencer alguna persona que pruebe alguna experiencia de hipnosis aquí de manera improvisada. Le vamos a hacer algunas preguntas, a ver si creen o no creen en la hipnosis. A ver si somos capaces y tenemos suerte de encontrar a gente que nos quiera ayudar. Ahora nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Son de aquí, de Madrid? No. ¿No? ¿De dónde son? De Italia. Ah, de Italia. Ok. Hasta luego. Has cogido justo a los italianos. Estamos haciendo un pequeño reportaje para el teatro y queríamos hacerles unas preguntas. No sé si tienen un poquito de tiempo. Hola, ¿qué tal? Creo que están despedidas. A ver, yo soy el hipnotista del teatro. Yo hago un espectáculo de hipnosis. Sí. Y quería hacerles una preguntilla muy rápida. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es el hipnosis? El hipnosis, algo es que no sé. No sabes. Puede ser. Puede ser. Luego cuando lo veo, digo por ti. Sí. Sí crees en hipnosis. ¿Has estado en algún espectáculo de hipnosis? No. ¿No? ¿Te han hipnotizado alguna vez? ¿Y por qué crees en hipnosis? No sé, me parece curioso. Yo creo que es algo que llama la atención. Ok. Puede ser. ¿Y tú? No, no estoy muy seguro. A ver, yo nunca lo he visto en persona. ¿Nunca lo has visto? Pero de un amigo que sé que ha ido, sí sabe. Yo creo que sí. Pues no lo he intentado alguna vez, pero... Sí. ¿Has visto alguna vez hipnosis en televisión o en teatro o algo así? Sí. ¿Y te crees lo que ves o no te cuesta trabajo? Yo diría que sí. Yo no, en la tele o algo así. Claro, la tele es como complicado de creerse. Bueno, pues yo soy Jorge Astiaro, soy hipnotista, 20 años, y vamos a estar aquí a partir del 2 de octubre con un espectáculo de hipnosis. A mí me interesa mucho. ¿Te interesa? Yo me tenía pensado ir este año. Ahora que estoy cobrando, yo soy estudiante. Ah, genial. Pues sí. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando alguien les pregunta sobre el hipnosis o les habla sobre el hipnosis? El péndulo es lo que me viene a la cabeza. Ok, es la imagen como más estereotípica. ¿Cómo se llama? El péndulo. El péndulo. Bueno, eso es un cliché. Es una cosa que se ha popularizado mucho por las películas. Sí. Aunque al principio, hace muchos años, se usaba el péndulo como para mantener la tensión de la persona. Claro. No obedecer, pero sí el... ¿El... ¿Sumisión? No. Hombre, en fin, psicológica me refiero. Lo quiero. Sí, sí. O convencer, no sé. Convencer, ok. Como no ser responsable de tus actos. Ok, sí. A ver, muchas de esas cosas que me están diciendo es lo que a veces hacen que la gente le tenga un poquito de miedo a la hipnosis. Lo primero hay que entender que la hipnosis es un proceso psicológico. Es un proceso que tiene que ver con la imaginación, la creatividad y la capacidad de concentrarnos. Y de pronto, hay un momento en que, si nos dejamos llevar, nuestra mente entra en ese estado como de disociación, en donde podemos empezar a sentir y a imaginar y a vivir las cosas que estamos imaginando. Como cuando leemos un libro o vemos una película que nos metemos. Y hacer algún experimento con la gente que quiera participar. Con la novia. Con la novia. Con la novia. Con la novia. Por eso buscaba... Seguro que la despedida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que no. No te animarías. ¿Quieren hacer un experimento muy rápido, eh? Si no les importa... Un pelín, pelín de... Bueno. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Ves? José. Melanie. Y Alba. Alba, Melanie y José. Mira, eso es lo que yo hago al principio del espectáculo. Invito a todo el mundo a participar. Y empiezo con lo que se llaman pruebas de sugestionabilidad. Para ver qué personas pueden responder mejor a la sugestión de manera espontánea. Porque no todos responden igual. Entonces les voy a hacer una prueba de sugestionabilidad. Es muy sencilla. Van a estar las dos manos. O sea que si la quieres hacer vas a tener que quitarte la copa. Es que voy a hipnotizarlas. Es que yo trabajo aquí en el teatro y tenemos un espectáculo de hipnosis y estamos haciendo promociones. ¿Te vas a hipnotizar? Bueno, de alguna manera sí. Pero no tienes al suelo, por favor. No, 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 tranquilo. No tienes al suelo. Muy bien. No, es otra que entiendan un poco. Ahora, cojan sus manos y entrelacen sus dedos. Ya está. ¿De acuerdo? No te va a pasar nada. Pruébalo. Es muy curioso. Muy bien. Además, para dejar de fumar es fantástica. Para el siguiente. Para el siguiente. Muy bien. Entonces, fíjate bien. Ahora, extiendan los dedos índice. Si quieren intentarlo también. No, no. ¿Están despedida también? No, no. Ah, también. Sí. Pero son diferentes. Es el equipo Goku. Es el equipo Goku. Muy bien. Entonces, en un momento te voy a pedir que te concentres en mi voz. En mis palabras. Y trata de dejarte llevar por tu imaginación. ¿Ok? No trates de racionalizarlo. Sino más bien de imaginar. ¿Qué pasaría si? Ahora traten de focalizarse en la experiencia. Porque lo que vamos a intentar es que su imaginación empiece a crear esa experiencia. Muy bien. Ahora, separen sus dedos. Lo más que puedan. Manténgalos separados. Pero las manos juntas y entrelazadas. Ahora, miren sus dedos. ¿Ok? Mira tus dedos. Ahora, imagina que tus dedos son dosimales. Cada vez más fuerte. Y cuanto más piensas en ello, más fuerte se vuelve. Y más se empiezan a juntar tus dedos. Mira. Pero ahí estás luchando. No luches contra ello. Mira. Déjate llevar. Y vas a empezar a sentir como tus dedos se van juntando. Tentas separarlos. Y te vas a dar cuenta que hay como una resistencia. Como que cuesta trabajo. Algo que no debería de costarte trabajo. Notas la resistencia. Sí. Y notas como que... Y mira. Cuando dejas de luchar contra ello, se vuelven a juntar. Mira. ¿Lo notas? Sí. 100%. Pero que ahí empieza a suceder cuando lo digo. Te fijas como poco a poco, el espacio entre tus dos se va haciendo más pequeño. Y vas sintiendo como, sin tú hacer ningún esfuerzo... Sí. ¿Qué pasa? ¿Con qué te ríes? Cuéntame la sensación que estás teniendo. Como si se... Como si se juntara. Pero estás como luchando. Ok. ¿Y qué pasa cuando luchas contra esa sensación? Como que... ¿Le cuesta? O sea, notas que hay una lucha. Entonces te das cuenta como hay una parte tuya como que quiere que se junten y otra que está resistiéndose. Ahí estás, de alguna manera, sintiendo la dualidad de nuestra mente. Siendo más pequeño y vas sintiendo como, sin tú hacer ningún esfuerzo, los dedos se van juntando. Y mira tus dedos, ya se juntaron. ¿De acuerdo? Entonces, cierra los ojos y visualiza tus dedos en tu imaginación. Ok. Tus dedos pegados. Ahora, imagina que hay unas pinzas de ropa, de esas para colgar la ropa, muy apretadas. Esas pinzas como empiezan a apretar un dedo contra el otro. Y además, voy a dejar caer una gotita de pegamento entre tus dedos para que se peguen. Se queden fusionados. Ese pegamento instantáneo. Apare los ojos y mirar tus dedos. ¿Y qué pasa? No los puedo separar. ¿No los puedes separar? No los puedo separar. ¿Cómo que no los puedes separar? No los puedo separar. Intentarlo de verdad. Te juro. Lo estás intentando y no puedes. No puedo. Ok. Esto es porque tu cerebro, tu mente, ha usado su imaginación y ha creado esa creencia falsa. Abre los ojos y mira tus dedos. Intenta separarlo. Nota la resistencia. Cuesta trabajo. Trata de hacer, pero las pinzas hacen. Mira, ella ya los tiene completamente pegados. A veces se te vencieron un poco, pero mira, ella ya está con los dedos. ¿Cómo te llamas? Melanie. Melanie ya tiene los dedos pegados. ¿Qué te pasa Melanie? Se está dejando llevar. Efectivamente, se está dejando llevar. Haces un esfuerzo consciente de intentar separarlos. Mira, abre los ojos y mira tus dedos y trata de separarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué estás sintiendo Natalia? No puedo. No puedes. ¿Pero por qué no puedes separar? Deberías poder separarlos. Pero no puedes separarlos. No llevo tantas copas. Es muy heavy esto. No se separan tus dedos, por más que conscientemente estás intentando. ¿Y por qué? Porque es tu inconsciente quien decide cómo se mueven los músculos, como todo. Y como tu inconsciente se ha convencido de que tus dedos están pegados, de alguna manera, por muy irracional que parezca, tu inconsciente reacciona coherentemente a esa creencia. Y esto nos dice mucho de cómo funciona el cerebro. Ahora, como no quiero que te vayas todo a las despedidas con la mano pegada. Muy bien. Pero lo estás sintiendo tú también. Mira, intenta. Eso es. Ahora, fíjense bien. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y ahora, cuando yo cuente esas tres, esa sensación de que los dedos están inmantados y pegados va a desaparecer y de hecho se van a separar de golpe cuando yo chasque los dedos. Uno. Dos. Tres. Barreas ojos. No, dale. En serio. Te juro que lo sentí. Automáticamente, ¿ves? Brudería. Ok. Bruja, bruja. ¿Ven a hacer otro experimento más? Muy bien. Relájen los brazos. Relájense. Y cuando yo cuente esas tres, van a tomar aire profundamente. Y cuando yo diga, cierra los ojos, cierren los ojos. Cierra los ojos y suelta el aire. Y nota el alivio. Centra tu atención en tus ojos, en tus párpados. Quiero que recuerdes esos momentos en los que has estado muy desvelada, cansada o te has ido de fiesta y llegas después de una larga jornada de fiesta y estás tan cansada que no puedes abrir los ojos. O no los puedes mantener abiertos más tiempo que estos. Es como si se estuvieran hechos de plomo. De hecho, ahora tus párpados están hechos de plomo. Están dos y tres ojos pegados ahí. Están completamente pesados. Cien veces más pegados. Intenta abrirlos y nota como cuanto más tratas de abrirlos, más pegados están. Es como si una parte de ti quisiera abrir los ojos y hay otra parte que no sabe cómo. O no quiere. O no puede. Inténtalo más y te empieza a dar risa de que realmente te está pasando porque lo estás sintiendo. Lo estás notando. Lo estás sintiendo de verdad. Eso es. Si lo estás sintiendo y no puedes abrir los ojos, levanta la mano muy alto. Levanta la mano lo más alto que puedas. Muy bien. Eso es. Ahora ya no intentes abrir los ojos. Simplemente acepta esa sensación y deja la mano arriba. Deja la mano arriba. Y vamos a ir un paso más allá. Cuando yo cuente esa tres, cierra tu mano en un puño. Uno, dos, tres. Cierra la fuerte. Eso es fuerte. Y empiezan a subir, a subir. Y mira, te están tratando de levantar del suelo. Y notas cómo empieza a tirar y cómo tu brazo se va tensando cada vez más. Y es como si esos globos trataran de levantarte del suelo cada vez más y más. Eso es. Y sientes la sensación y tu brazo cada vez está más tenso, más rígido. Y de hecho, cuando yo cuente esa tres, no vas a poder bajar el brazo. Tres. Ahora intenta bajar el brazo y nota la resistencia. Nota como cuanto más tratas, más rígido se pone. Abre los ojos y mira tu brazo. Mira tu brazo y intenta bajarlo. Intenta. Intenta de verdad. Intenta más fuerte y mira. Cuando te cansas, ahora va a tirar hacia arriba. Mira, tira. Eso es. Ahora, vamos a hacer una cosa. Que no lo pueden bajar. No. No. Ahora, fíjate bien. Pero vamos así, ¿no? Chicas. Buenas, chicas. Ahora, vamos a hacer una cosa. Cierren los ojos. ¿De acuerdo? Y vamos a usar esa sensación. ¿Ok? Sienten como hay un bloqueo, como hay algo que no te permite hacer algo. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Muchas veces nos creemos cosas que no nos permiten hacer cosas. Nos da miedo hablar en público, hablar un idioma, hacer un deporte o estudiar algo porque sentimos que no podemos. Y es una creencia. Entonces, vamos a usar esto para eliminar esas creencias limitantes. Cierra los ojos, Natalia. Eso es. Cierren los ojos. Ahora, imagina que todo lo que te quieras desprender, todas esas limitaciones, misiones, todas esas creencias limitantes, están metidas dentro de esos globos que están generándote esa tensión. Están tratando de controlarte. 3. ¡Suelta! Suelta y deja caer el brazo. ¡Qué alivio! Eso es. Mira. Por favor. Eso es. Disfruta el alivio. ¿Has tenido la oportunidad de disfrutar del alivio? Imagina inclusive cómo se van. ¿Qué tal, Natalia? Bien, bien. ¿Cómo se siente soltar eso? Muy bien. ¿Qué tal? Una sensación muy rara. Yo quería hacer algo, pero no podía. ¿No podías bajar el brazo? No podías abrir los ojos. ¿De qué me estaban tirando para arriba? Ok. ¿Tu mundo lo hubiera aquí ahora mismo? No. ¡No duele! Lo que acaban de experimentar es precisamente eso. Cómo nuestra mente se puede convencer de cosas tan irracionales, pero las sentimos o las vivimos como si estuvieran sucediendo de verdad. Entonces, eso nos enseña mucho cómo funciona la mente. Y seguro que van a darse cuenta que algunas cosas que a lo mejor les estaban como limitando, miedos, inseguridades, de alguna manera al soltarlas, aunque sea de una forma metafórica, les va a permitir liberarse de ello. ¿Les ha gustado? Sí. De acuerdo. Oye, te agradezco mucho. Les agradezco en serio muchísimo el tiempo y haberse detenido aquí a probar estas locuras. Uy, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a estar aquí. ¿Son de aquí de Madrid o dónde vienen? Sí. Bueno, pues a partir del 2 de octubre vamos a estar aquí en el Teatro Maravillas. De acuerdo con el espectáculo que se llama Los Himnonautas, los domingos a las 8. Y como te vas a casar, le podemos hacer algún descuento, regalarle algunas entradas, ¿no? Pues Natalia, vas a tener dos entradas para que vengas con tu pareja y puedas venir y disfrutar del espectáculo. Y luego, bueno, si vienen en grupo les podemos hacer algún precio también a todas las compañeras de la despedida y todo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Que lo hayan disfrutado y nos vemos aquí en el Teatro Maravillas. ¡Muchas gracias! ¡Qué espectacular! Sí, sí. Muy bueno. Pues eso es el poder de tu imaginación y de tu capacidad de concentración. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Jorge. Jorge Astiago. Gracias.